El huevo más grande del mundo será subastado en la casa Cristis de Londres. Perteneció a un pájaro elefante similar a un avestruz que habitó la tierra entre los siglos XIII y XVII. El super huevo tiene 30 centímetros de altura y 21 de ancho y es de 120 veces el tamaño de un huevo de una gallina. La pieza única se subastará por 30 mil libras esterlinas en abril. La pieza única se subastará por 30 mil libras esterlinas en abril.